...dar a entender que la apuesta por la infancia y la adolescencia ante los retos que nos traen las nuevas revoluciones que estamos viviendo en la sociedad nos puede llevar a una sociedad más cohesionada. Para enmarcarnos la importancia de este trabajo contamos con Antonio Bruelli Carrera, que es el coordinador general de Club Roja Española, y con Gabriel González Bueno Uribe, que es el director general de Derechos de la Infancia y Adolescencia. Muchas gracias a los dos por acompañarnos en la presentación del modelo. Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias Estrella. Bueno, en primer lugar, en nombre de Club Roja agradezco a Gabriel González, director general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, por acompañarnos en la sesión de hoy. Sabemos que todo el mundo tiene la vida muy apretada y se lo agradecemos. Y también por la colaboración que estamos teniendo para el desarrollo de todos nuestros programas y las acciones que hacemos con infancia y con jóvenes. Bueno, en primer lugar, decir que durante los últimos años hemos hecho desde Club Roja un gran esfuerzo metodológico con varias finalidades este esfuerzo metodológico. Uno, sabiendo que el alcance, es decir, que cuanto más niñas, niños y jóvenes lleguemos, más podemos contribuir en la reducción de la vulnerabilidad. También porque las metodologías incorporan elementos de calidad que se pueden generalizar. Y también porque facilitan un marco de intercambio entre la propia organización de buenas prácticas, etc. Esto cada vez lo estamos viendo más claro y cada vez ese intercambio es más profundo. Y luego, en definitiva, porque las metodologías nos están permitiendo medir el impacto de lo que hacemos. ¿Por qué digo esto que podría ser un poco de barrio sésamo de arriba y abajo? ¿Por qué está dentro de la lógica de la metodología? Bueno, porque ha formado parte de un proceso largo de acabar definiendo como Club Roja 12 colectivos prioritarios, entre los que está Infancia y Jóvenes, que nos ha también permitido definir seis áreas de conocimiento que interactúan con estos colectivos, sino teniendo una visión única desde un área, ya sea salud o ya sea solo inclusión, sino de una forma mucho más abierta y pensando en distintos componentes que puedan contribuir en la reducción de la vulnerabilidad o en el desarrollo del colectivo. Y también con un gran esfuerzo que hemos hecho en resumir todas nuestras respuestas en 12 acciones con sus tipos y subtipos. Este ejercicio, que empezamos hace varios años, ya se ha materializado, está dando grandes resultados y la complementariedad de respuestas en todos los colectivos cada vez es más evidente. Y a los datos nos podemos remitir y a los datos del año pasado tenemos colectivos donde ya hay más de un 70% de respuestas que proceden de distintas áreas de conocimiento y contribuyen de alguna forma a la mejora del bienestar y las condiciones de vida y autonomía de las personas con las que trabajamos. Dicho esto, que para nosotros era fundamental, también hay un ejercicio que hemos realizado, que es el ver cómo, de alguna forma, contribuimos a los objetivos de desarrollo sostenible con las líneas de trabajo que realizamos. Digo todo esto porque enmarca... ¿Qué tiene que ver con lo que se va a hablar hoy? Pues tiene que ver en que, de alguna forma, toda la estrategia de infancia que habíamos definido en el año 2015 la hemos cruzado con todo esto que estoy diciendo y nos ha dado de sí para ir creando y concretando proyectos marcos que, de alguna forma, tienen en cuenta estos aspectos que os he comentado. Decir que nosotros, el año pasado, dentro de todo este colectivo de Iberia, hemos podido llegar a atender a 31.500 personas con nombres y apellidos, aparte de todas las acciones que hemos hecho de entorno, que, como sabéis, pues ahí no tenemos datos personales, pero sí tienen una importancia clave para todo lo que es el trabajo, en este caso, con niñas y niños. Bueno, el origen del proyecto de Acompaña es un origen que no podemos fijarlo en una cifra porque, históricamente, la Cruz Roja ha tenido un compromiso con los jóvenes, con los menores no acompañados y también en los procesos de emancipación. Es decir, que yo, desde que tengo uso de razones en la Cruz Roja, siempre hemos desarrollado estas acciones. Lo que sí hemos conseguido es convertirlo en una línea global de intervención en Cruz Roja y también definir distintas metodologías para este trabajo. Yo tengo que recalcar que gran parte de todo lo que es este trabajo estatal lo hemos podido hacer gracias al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que nos han acompañado con distintas colaboraciones y financiación en estos últimos años y, evidentemente, con la Dirección General de Infancia y Adolescencia, que hoy nos acompaña, con quien hemos podido compartir y trabajar estos aspectos. Pero, bueno, hoy estamos para valorar, trabajar y hablar del modelo de intervención, de un modelo de intervención que encaja en este planteamiento, en esta metodología de áreas de conocimiento colectivos y acciones de Cruz Roja y que pretendemos que nos dé mayores y mejores elementos para trabajar en nuestro día a día y, como decía, sin renunciar en ningún momento al mayor alcance y al mayor impacto. Yo no quiero extenderme más, es decir, decir que todo esto queda contextualizado en lo que hemos hablado y que van a ser muy bienvenidas todas las contribuciones de hoy para poner, yo diría, que la guinda a todo este trabajo que hemos realizado para este modelo de intervención. Y muchas gracias a todas y todos los internos, los externos y medio pensionistas que están hoy en la sesión, pues agradecer su presencia y sus contribuciones. Muchas gracias, Tony. Gabriel, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Antoni. Muchas gracias, Estrella. Y muchas gracias a todos los asistentes y por la invitación de Cruz Roja a participar en este webinar. Bueno, desde la Dirección General de Infancia tenemos muy claro, aunque a veces no tenemos todas las competencias, que la transición a la vida adulta es parte de las responsabilidades que tenemos, sobre todo en el ámbito del sistema de protección de niños y niñas. La protección no debe acabar abruptamente, entre otras cosas porque no tiene ningún sentido, ni humano, pero incluso ni económico. Yo creo que en este país tratamos mal las transiciones en el sentido de que, por ejemplo, en un estudio en el que participé yo sobre abandono escolar, se veía como la mayoría del abandono escolar se generaba precisamente en el salto de la educación primaria a la educación secundaria. Ahí está la semilla del abandono temprano escolar y eso es cuidar poco las transiciones. Y también tenemos unas políticas, digamos, por llamarlas de alguna manera de foto fija, en las que se tienen poco en cuenta las situaciones cambiantes y dinámicas de los individuos, de las personas, y normalmente se pierde o muchas veces no se ha tenido nunca el enfoque del ciclo vital, que yo creo que está detrás un poco de todo este tipo de actuaciones y de un programa como el que hoy acompaña, que es el que hoy se centra la atención del webinar. Simplemente dar algunos datos del contexto socioeconómico en relación con el tema del acompañamiento y del tránsito, digamos, a la vida adulta, específicamente del sistema de protección. Solo dos de cada diez jóvenes entre 16 y 29 años se han emancipado en España, según datos de la EPA recogidos por el INJUVE. Las datos de desempleo juvenil están en el 40%, también con datos recientes de la EPA de finales del año pasado, con una alta temporalidad para los jóvenes y escasa remuneración. Y los datos son similares para la juventud extutelada. Un 49% de los jóvenes extranjeros tienen dificultades para acceder al mercado laboral, en muchas ocasiones, por no tener permiso de trabajo tras cumplir la mayoría de edad. La tasa de abandono escolar relacionada también con esa transición ha bajado mucho en España en los últimos años, pero sigue siendo la más alta de Europa. Y en el ámbito de los jóvenes extutelados, pues bueno, las tasas de abandono temprano de los estudios son sensiblemente más altas, casi el doble en algunos casos, que las del conjunto de la población. Eso lo podemos unir a otro de los grandes caballos de batalla en los problemas que se plantea la emancipación de los jóvenes, que es el tema del acceso a la vivienda, con unos precios altísimos, con un escaso parque de vivienda pública, de alquiler subvencionado, y evidentemente, pues que también otros problemas más generales de estructura, del modelo económico, la dependencia del sector servicios y una escasa digitalización. En concreto, y como mi intervención versaba sobre los retos a la transición a la mayoría en el sistema de protección, bueno, yo creo que, como ha dicho antes Antoni, también voy a decir algunas cosas que pueden sonar un poco de barrio sésamo, pero yo creo que tienen un enorme peso. Primero, que es que estos chicos y chicas afrontan esa transición a la edad adulta de una manera muy abrupta y mucho más temprano que el conjunto de la población y lo relaciono con el primer dato que he mencionado, de que solo dos de cada diez jóvenes hasta los 29 años se habían emancipado en España a esa edad. Y luego que la afrontan muchas veces pues con un recorrido muy duro, con una mochila, con unas personal y emocional que es la que les ha hecho, digamos, llegar al sistema de protección que muchas veces es muy dura y que les pone, digamos, en una dificultad mayor de realizar precisamente esa transición, esa transición al empleo. Esa transición, siempre hablamos del empleo, pero también a los estudios superiores, a otros niveles de estudio, que yo creo que ahora también es un tema clave. Siempre se ha hablado del tránsito al empleo. Es fundamental también mantener la posibilidad de que estos chicos y chicas sigan en el sistema educativo, si así lo desean. Y luego también, pues bueno, con problemas, como decía, de esas mochilas, de las diferentes circunstancias que han hecho que llegasen al sistema de protección. protección. Ahora mismo, y con los últimos datos que son de finales de 2019, ahora estamos trabajando con los datos 2020, había 21.000 niños y niñas en acogimiento residencial y prácticamente 13.500 tienen entre 15 o 17 años, lo tenían en 2019, casi un 63%. Por lo tanto, digamos, en el sistema de protección cada vez se está habiendo un perfil cada vez mayor de adolescentes, jóvenes, cada vez más mayores, con lo cual, la posibilidad de trabajo con ellos y la presión que meten sobre los servicios de transición a la vida adulta es cada vez mayor. Y yo creo que eso lo comprobáis vosotros también, cada vez muy claramente en el programa Acompañan. Y luego también otra cosa que yo creo que es evidente, yo el otro día pues pudimos tener una reunión para explicar un poco el programa, pero que es que cada vez hay un mayor aumento de la población extranjera y de menores, de niños y niñas extranjeros, migrantes, perdón, migrantes no acompañados, y además con un perfil también muy masculino en ese colectivo. En todo caso, las líneas de actuación pues se tienen que ir adaptando también a estos perfiles, contemplando estas diferencias, no excluir a ninguno, pero es verdad que el perfil está cambiando. y se debe tener la capacidad de plantearse de forma diferenciada, individualizada, la atención en cada persona. Desde el punto de vista de las políticas públicas, que quizás es lo que nos toca más directamente como dirección general, yo creo que también hay unos cuantos retos. Uno, el primero, es la ausencia de datos a nivel general. tanto Cruz Roja como otras organizaciones que trabajan con estos perfiles de adolescentes y jóvenes tienen sus propios datos de su actuación, pero ahora mismo no tenemos ninguna información general a nivel español que nos diga cuáles son los datos. La podemos intuir un poco por los tránsitos, digamos, los abandonos del sistema de protección, pero no tenemos muy claro cuáles son los datos y yo creo que eso es un desafío. Toda política que quiera basarse en datos necesita tener por lo menos la información de cuál es el tamaño del colectivo al que quiere dirigirse. Yo creo que también hay una ausencia de normativa en el marco estatal bastante evidente. Solo la ley de 2015 introduce de forma muy sucinta la atención a estos chicos y chicas en el tránsito a la edad adulta desde el sistema de protección y creo que ahí también hay avances que seguramente sean complejos porque ahí ya no interviene solo el sistema de protección sino intervienen otros muchos actores, las organizaciones sociales, Cruz Roja entre otros, pero también todo el ámbito de incluso social, todo el ámbito de juventud y eso yo creo que también es un desafío y un reto para construir una normativa básica de ámbito estatal o desarrollarla para la juventud extutelada y también hay un desafío con un ámbito que a veces se olvida pero que estaba ya en la ley de 2015 y es que se han desarrollado estándares de actuación respecto estándares básicos junto con las comunidades autónomas relativos al acogimiento residencial y al acogimiento familiar pero todavía no se han desarrollado en el ámbito de la desinstitucionalización y en el ámbito de la transición a la vida adulta con lo cual yo creo que tenemos también una posibilidad y estoy seguro de lo que voy a escuchar hoy y vamos a escuchar hoy va a tener mucho que ver con esto con esa definición de estándares los proyectos si es verdad que tenemos ahora oportunidades oportunidades de financiación oportunidades de actuación en este ámbito yo creo que los procesos de desinstitucionalización y esto fue un empeño también de esta dirección general están contemplados como receptores de fondos públicos dentro del plan de recuperación transformación y resiliencia dentro del área de economía de los cuidados y específicamente de la mejora del modelo de intervención en la protección de niños y niñas no quisimos quedarnos solo con la mejora del modelo de protección entendiendo que el modelo de protección en un sentido amplio abarca también los compromisos con estos chicos y chicas que lo van a abandonar o que lo han abandonado recientemente con esos fondos de recuperación se pretende modernizar las infraestructuras modernizar los servicios digitalizar también los centros de protección que eso es una cosa que se ha notado mucho en el confinamiento esas dificultades que tenían para acceder incluso a la educación una vez que se transforma digitalmente pero que tiene que ver también con esas capacidades digitales básicas y yo creo que el sistema de protección también tiene que ser un actor en ello de estos chicos y chicas de cara a enfrentarse a la vida adulta y también por supuesto un cambio de modelo de intervención específicamente en la residencial centrado más en las personas ¿no? Es necesario una mejor colaboración entre las administraciones públicas y las organizaciones público-privadas y las entidades del tercer sector lo estamos intentando por lo menos desde la financiación pública desde el IRPF tanto desde esta dirección general y me consta también que desde el INJUVE para este tipo de programas creo que es clave reiterar la información sobre los distintos recursos y servicios de emancipación existentes el panorama ahora es enormemente variado no tenemos mucha información de las comunidades autónomas así como si la tenemos digamos de lo que es el sistema de protección no de los recursos específicos para la emancipación y vertebrar las redes de apoyo para compartir experiencias éxitos y fracasos y yo creo que también el webinar de hoy puede ser un punto de inflexión en este tema por supuesto sería importante también elaborar ese registro o esa estadística de recopilación de datos de la juventud extutelada para dimensionar el problema para dimensionar la cuestión el problema no es la juventud extutelada el problema es la ausencia de recursos para esa transición y por supuesto pues actividades de vertebración intercambio sensibilización y acciones de información y sensibilización con las empresas y con los empresarios para digamos acercar a las empresas y los empresarios estos perfiles de chicos y chicas en el caso de que quieran acceder directamente a un empleo yo por mi parte tenía una parte de intervención relacionada con las áreas de apoyo necesarias pero entiendo que esta parte no procede en este momento porque entiendo que va a ser digamos el parte del enfoque de la próxima intervención y no quiero digamos extenderme en ella muchísimas gracias y bueno abierto también a vuestras sugerencias y muchas gracias Gabriel por intervención por tu presentación y también por el apoyo este proyecto lo hemos podido llevar a cabo gracias al apoyo de la dirección general de infancia y adolescencia como decía nuestro coordinador general nos ha acompañado en el proceso la UNED y también han colaborado de forma estrecha como no nuestra red territorial sin ellas no podíamos haber hecho este modelo porque lo que pretendemos con el modelo era revisar y validar nuestro modelo de intervención en acompañamiento monitorizar los itinerarios de inserción y vida independiente de los jóvenes y de las jóvenes que han estado bajo medidas de protección para conocer la inversión social y trazar los mapas de actores y eficiencia de las políticas y facilitar los procesos de participación y autoexpresión de los propios jóvenes para hacer todo esto hemos contado tanto la red territorial como la oficina central con el grupo octava el grupo octava que es de inclusión social y derechos humanos de la UNED autores de la investigación y descripción del modelo de intervención socioeducativa y acompañamiento a jóvenes en estutela y o riesgo social que hoy presentamos son cinco investigadores de este grupo que han colaborado con Curroja Española en el desarrollo del proyecto Acompaña Miguel Melendro Estefanía codirector del grupo octava profesor titular del departamento de teoría de la educación y pedagogía social facultad de educación universidad nacional de educación a distancia Ana Eva Rodríguez Bravo profesora contratada doctor del departamento de teoría de la educación y pedagogía social facultad de educación de la de la universidad nacional de educación a distancia Teresita Bernal Romero profesora investigadora de la universidad internacional de la rioja y la universidad santo tomás en bogotá María Pilar Rodríguez Moriche profesora asociada de la universidad autónoma de madrid y Eugenio Torrecilla de las Heras orientador educativo y profesor especialista en pedagogía terapéutica del colegio ciudad escuela muchachos de Leganés la presentación la van a realizar Miguel Melendro Estefanía y Ana Eva Rodríguez Bravo lo repetiré después pero pueden ustedes ir participando a través del chat pero cuando termine la intervención lo recordaré cuando queráis Miguel Ángel y Ana Hola Estrella buenos días Hola buenos días Muchas gracias por la presentación no sé si Ana ha podido entrar bueno agradeceros agradeceros a Cruz Roja la confianza en el grupo de investigación y en nuestro trabajo y agradecer a todos los todos los componentes de los grupos territoriales de Cruz Roja su participación en la investigación ha sido pues la verdad que ejemplar yo creo que hemos podido ver muchísimas cosas gracias a que todo el mundo ha colaborado y esto ha podido funcionar muy bien agradecer también a Antonio Ibruel y a Gabriel González bueno la presentación pues es un gusto que 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 Antoni pues yo creo que ya es muy experto en esto no es un gusto que Gabriel González bueno siendo director general tenga tan buen conocimiento del tema de la emancipación de los jóvenes estutelados y de la situación en la que está porque todo lo que ha dicho es información muy valiosa y muy interesante que esperamos poder completar aquí no dejo a mi compañera que comente muchas gracias 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 Miguel bueno en primer lugar bueno pues redundar en los agradecimientos a Cruz Roja a todo el equipo territorial con el que hemos colaborado en un año muy complicado 2020 para poder avanzar en la investigación que está prevista y bueno por supuesto a la dirección general que que ha apoyado el proyecto en todo momento y bueno sobre todo agradecer también a todas las personas que estáis conectadas en este momento por acompañarnos y por el interés que tenéis en la temática y en el trabajo concreto que desde Taba en colaboración con Cruz Roja hemos desarrollado bueno nuestro propósito concreto en nuestra intervención en el propósito de Miguel y el mío bueno es exponer de manera sintética los principales resultados del proceso de validación seguido en relación al modelo de acompañamiento de intervención socioeducativa que desarrolla con jóvenes Cruz Roja Española bueno partiendo el planteamiento general que Cruz Roja tenía para desarrollar la validación bueno desde el grupo de investigación Taba hemos desarrollado un diseño y un desarrollo bajo el paraguas metodológico de la teoría fundamentada eso que ha implicado bueno que la validación se apoya en una investigación de corte cualitativo que ha implicado bueno pues el análisis en profundidad de 238 documentos primarios que han compartido los 11 equipos territoriales que desarrollan el proyecto Acompaña en Cruz Roja y también el análisis de bueno de las grabaciones de cuatro entrevistas grupales interterritoriales interdisciplinares que desarrollamos en el mes de junio bueno como resultado del análisis detenido y detallado de toda esta información bueno pues hemos obtenido más de tres mil seiscientas citas vale que hemos agrupado clasificado sistematizado bajo un bueno una estructura de cinco dimensiones diez familias de categorías y ciento cincuenta y cinco categorías y subcategorías la interpretación de estos resultados nos ha permitido formular cuarenta hipótesis emergentes y diseñar más de veinte redes conceptuales que vienen a describir y a explicar en qué consiste el modelo de acompañamiento e intervención socioeducativa que desarrolla Cruz Roja con joven bueno pues después de esta pequeña contextualización de bueno de nuestro enfoque metodológico que sustenta científicamente el proceso de validación bueno pues ahondar en en unos primeros resultados vale que que bueno que os comento a ver en primer lugar queremos resaltar que que la la validación ha permitido evidenciar la heterogeneidad del perfil de jóvenes con el que trabaja Cruz Roja Española vale dentro del proyecto Acompaña en esta heterogeneidad entran desde menores de entre dieciséis y dieciocho años que todavía están en recursos residenciales del sistema de protección mayores estutelados mayores de edad estutelados que están en pisos de emancipación gestionados por Cruz Roja jóvenes que están emancipados con sus propios recursos en condiciones muy precarias jóvenes que todavía no están emancipados y se mantienen dentro de estructuras familiares con elevados niveles de dificultad social jóvenes en situación de calle y también jóvenes en situaciones de conflicto con la ley bastante cronificadas bueno como se puede ver la heterogeneidad es amplia eso obliga a los equipos técnicos de Cruz Roja a trabajar con una intervención que podríamos decir casi a medida a través de itinerarios individualizados en los que los objetivos se pactan los objetivos a conseguir las áreas en las que intervenir se pactan con los jóvenes protagonistas del proceso bueno por hablar un poquito más de los equipos profesionales que hay detrás de todo este ingente trabajo de intervención comentar que son equipos interdisciplinares en ellos es posible encontrar tanto profesionales con una sólida formación en lo que es la intervención socioeducativa propiamente dicha aquí destacamos tanto educadores sociales trabajadores sociales integradores sociales pero también están compuestos de profesionales como psicólogos y abogados cuyo perfil se considera muy importante por las necesidades que el acompañamiento a estos jóvenes a veces requiere por otro lado son equipos profesionales que tienen que asumir una importante carga de gestión y eso propicia que en algunos casos puedan contar con algún profesional de administración pero esta figura deseable no está extendida en todos los equipos territoriales es una cuestión que viene a reflejar también la heterogeneidad de las tareas que tienen que realizar estos equipos técnicos su trabajo profesional por otro lado está complementado con una importante labor que realiza el personal voluntario vinculado al proyecto este personal voluntario es considerado desde los equipos técnicos de gran importancia de gran relevancia porque permite conectar con el entorno próximo sobre el que se está interviniendo conocer bien las necesidades y también los recursos disponibles en él en este personal voluntario bueno pues se se apoyan tanto para para el desarrollo de bueno de tareas más de labores más técnicas por el perfil que tengan los voluntarios entre las que pueden estar funciones propias de acompañamiento o de intervención en algunas áreas concretas o bien para el desarrollo de bueno podríamos decir de labores más transversales pero fundamentales que tienen que ver con la dinamización de actividades con la sensibilización de colectivos entre la población en general hacia el desarrollo del proyecto y con bueno con la propia gestión administrativa que comentaba previamente bueno con relación a este aspecto si quería resaltar un bueno un elemento que bueno que ha salido en el análisis como innovador y propio del proyecto acompaña que consideramos que merece la pena destacar en el proyecto acompaña los propios jóvenes que participan en gran medida también se vinculan a Cruz Roja española como voluntarios en otros proyectos de la organización esta estrategia que podríamos decir estrategia de intervención puede adquirir un gran valor y tiene un gran potencial por las posibilidades que ofrece a estos jóvenes del proyecto acompaña para desarrollar habilidades y competencias relacionadas con la con la vida cotidiana y el tránsito a la vida adulta en las que bueno tienden a presentar importantes carencias y también porque bueno pues les permite pues solidificar bueno construir y solidificar una red de apoyos sociales en el entorno próximo una red de apoyos sociales que se busca que actúen como factor de protección entonces bueno este es un elemento diferenciador del proyecto que bueno conviene resaltar como una buena práctica y por el potencial que tiene de intervención socioeducativa bueno antes de continuar voy a dar paso a mi compañero Miguel para que ahonde los principios de intervención que hay detrás del proyecto acompañado si bueno continúo gracias Ana vamos a ir alternándonos para comentaros un poco un tema central ha sido en el trabajo que hemos hecho bueno ha sido un trabajo ingente ya os han comentado el equipo de cinco personas hemos dedicado muchísimas horas porque hay muchísima información disponible esto ha sido la verdad que muy interesante el tema al principio de intervención tiene que ver con qué elementos metodológicos son prioritarios en la acción de Cruz Roja con esta población de jóvenes en tránsito a la vida adulta y lo que hemos hecho revisando la documentación y también con los grupos de discusión que montamos es de alguna manera validar qué se está haciendo qué se dice qué se está haciendo y qué tiene que ver con los principios que se enuncian desde la entidad ¿no? qué se dice que habría que hacer y qué se está haciendo con evidencias concretas el informe es amplísimo tenemos que hacer un resumen porque no os queremos aburrir todos os lo sabéis ya o al menos parte de ello los que sois de Cruz Roja evidentemente pero yo creo que es importante constatar cosas que hemos visto que consolidan este modelo ¿no? que nos vienen a decir la verdad es que uno de los resultados más importantes es que efectivamente lo que se dice se hace es decir que los principios más importantes enunciados por la entidad se están cumpliendo se cumplen claramente hay muchísimas citas que hablan de ellos ahora os voy a comentar los más importantes ¿no? y aunque hay distintas formas de hacer y en cada territorio se abordan de una forma diferenciada en algunos más en unas cuestiones en otros más otras sí que se ve un modelo detrás ¿no? es muy fácil percibirlo os cuento en qué elementos ¿no? en principio hay tres que son muy claros que son el acompañamiento en sí de los chavales el trabajo comunitario y en red y la perspectiva de género son los tres elementos que se destacan en todos los territorios que están bastante consolidados posiblemente hay que mejorarlos en algunos aspectos en algunos territorios en otros están más más fuertemente enraizados pero están sólidamente establecidos ¿no? es algo que se tiene claro en este modelo de intervención otros dos elementos muy importantes estructuralmente muy potentes son la participación de los jóvenes y de las jóvenes en su en su trayectoria vital ¿no? en sus procesos de autonomía y la atención que se hace a las necesidades básicas cuando pues como hemos visto por la descripción de Ana de la población cuando tienen estas necesidades que son en la mayoría de los casos ¿no? porque es cierto que Cruz Roja ya como elemento externo comparativo trabaja con una población muy difícil mucho más difícil que otras entidades sociales que trabajan en este sector ¿no? también por su heterogeneidad ¿no? ¿qué quiere decir que estos elementos están establecidos? bueno acompaña es el nombre del proyecto y evidentemente no es solo una declaración de intenciones es lo que se hace es un rol fundamental de la entidad y es lo que entendéis que hay que hacer y lo que se hace básicamente ¿no? acompañar de forma cercana y continua a los jóvenes con los que trabajáis en un sentido literal es decir estando con ellos presencialmente dedicando tiempo acompañándoles a recursos acompañándoles en sus problemáticas personales familiares y también con dos elementos que hay que resaltar muy importantes ¿no? la disponibilidad que es básica en este tipo de trabajo con infancia adolescencia hay que estar disponible y lo estáis y lo hemos podido comprobar ¿no? y el establecimiento del vínculo como un elemento esencial sin el que no funciona el trabajo ¿no? todos los equipos hablan de esto y de cómo hay que establecer el vínculo cómo hacerlo cómo se hace y cómo lo lleváis en realidad a la práctica ¿no? los detalles están en el informe general ya tendréis oportunidad de verlos no me voy a detener en ellos ¿no? sigo avanzando el trabajo comunitario en red pues tiene os digo por dar alguna cantidad ¿no? porque este es un trabajo cualitativo pero tiene sus números tanto el tema del acompañamiento como el trabajo comunitario en red tienen unas 140 y tantas citas 146 en un caso 140 en otro que hablan de cómo se hace en la práctica ¿no? el trabajo comunitario y en red es muy importante también porque una de las principales problemáticas para ese tránsito a la vida adulta es tener redes de apoyo cuando sales ¿no? de los dispositivos o cuando vas a entrar en otros dispositivos y esto lo tenéis muy claro también se trabaja esto en cuatro enfoques fundamentales la coordinación interinstitucional que es muy potente y está muy bien trabajada la transferencia a las comunidades en las que están los equipos de la información sensible sobre con qué población se trabaja qué se está haciendo con ellos como una forma de introducirlos en esas comunidades la construcción de redes de apoyo el apoyo en la construcción valga la redundancia de esas redes de apoyo para los jóvenes y las jóvenes y la dotación de herramientas y competencias perdón y competencias a las personas jóvenes que atendéis para hacer uso de esos recursos una vez que pueden entrar en ellos o para saber moverse en estas redes sociales recursos que van a apoyar su tránsito a la vida adulta la perspectiva de género también está bastante bien establecida muy claramente en los pisos por ejemplo en la distribución de tareas de forma igualitaria equitativa pues desde la compra la limpieza hasta las relaciones que se establecen en el grupo con el respeto a las diferentes identidades y orientaciones sexuales como principio que tenéis muy marcado y que trabajáis la atención a las influencias culturales y las diferencias culturales en temas de género la prevención de actitudes sexistas y de la violencia de género y la formación de una sexualidad responsable hay multitud de talleres de referencias en vuestros en vuestros programas de intervención en los PACE en la evaluación de lo que estáis haciendo sobre estos temas la participación tiene también mucha incidencia el protagonismo de la persona joven a lo largo del proceso es algo que tenéis muy claro que surgen todos los documentos el respeto a su itinerario personal y a su evolución personal y la idea de que la intervención tiene que mover no solo su presencia en sino su compromiso con el otro y con la sociedad que esto es muy importante como comentaba Ana el tema de que muchos jóvenes que están con vosotros pasen a ser voluntarios de Cruz Roja de alguna manera afianza esto los convierte en adultos responsables que participan en mejorar la sociedad de su tiempo y esto es muy importante importantísimo no solo se trata de que tengan trabajo de que tengan casa sino de que sean capaces de colaborar con la sociedad de su tiempo evidencia sobre estos temas muchísimas sobre el tema de participación los pactos a través del contrato cómo se elaboran los proyectos individuales las actividades grupales que hacéis consensuadas las asambleas que tienen un funcionamiento muy interesante la verdad esos espacios donde se toman decisiones compartidas sobre cómo hacer las cosas con los jóvenes y con vosotros también con vosotras también la distribución de tareas en la vida cotidiana como he comentado y la implicación en los programas de voluntariado de Cruz Roja aquí hay una cuestión que nos ha llamado la atención que es que en toda la información recogida si se narra si se habla se refleja qué hacen los jóvenes pero no tanto qué hacéis las personas que trabajáis con ellos nos ha llamado la atención porque nos parece un tema importante además a ver si surge después en el debate yo creo que saldrá pero realmente la narración que hemos visto son documentos escritos lo que habéis aportado y algún grupo de discusión se centran mucho en qué pasa en la vida del joven y de la joven cómo evoluciona no tanto en cómo se participa qué piensa la persona que trabaja o el equipo que trabaja con ellos cómo sí cómo elabora pero cómo se elabora su itinerario no tanto el itinerario compartido en qué nos equivocamos al trabajar qué hacemos bien qué se podría mejorar de esto nos ha faltado un poco de información bueno otro punto importante es el de la atención a necesidades básicas de las personas jóvenes como os decía en los principios es una alineación muy clara de Cruz Roja que no tienen tanto otras entidades sociales evidentemente Cruz Roja por el tipo de población que atiende trabaja mucho en la cobertura de necesidades básicas y aquí sí nos surge un tema también para el debate que es cómo se puede compatibilizar los roles que desempeñáis cuando ofrecéis recursos de recursos como alimentación como un alojamiento como ropa vestido y a la vez procuráis la autonomía de los jóvenes otro tema para debatir para mejorar el proyecto y para ver hacia dónde caminar en este sentido y luego sí que hemos destacado alguna serie de principios voy a mencionar dos solo principios metodológicos que incluyen novedades por ejemplo pues como comentaba Gabriel González Bueno los ODS planteáis que estáis trabajando con objetivos de desarrollo sostenible por ejemplo el uno centrado en erradicar la pobreza e incentivar la inclusión social el tres consistente en garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas es decir que se han incorporado a los planteamientos metodológicos y el tema de las de las tecnologías de la información y la comunicación aunque no tanto con los jóvenes o al menos no se percibe que hay algún contacto por ahí pero más con actividades formativas registro de intervenciones seguimiento itinerario personales con elementos de la propia entidad de la propia institución aunque probablemente además con la pandemia hemos visto que se han reforzado todas las conexiones a través de internet y es otra vía de contacto a explorar que tenéis que contempláis en bastantes equipos territoriales voy a comentar dos cosas más importantes antes de dar paso a Ana otra vez la importancia de cuando vemos las fases de intervención de la fase de acogida y de la fase de salida son dos momentos clave que además los reconocéis con mucha facilidad la acogida es esencial porque dependiendo de cómo se acoge a los chicos a las chicas con los que trabajáis se quedan o se van y esto lo decís muy claramente y se ve y si la acogida es cercana es próxima hay implicación emocional esto funciona si no la hay se ve que hay más complicaciones hay bastantes citas sobre este tema y por otro lado tenemos incluso alguna estadística de evaluaciones que hemos revisado vuestras donde dice que pues como cerca del 80% un 78,6% de las personas a las que habéis preguntado sobre este tema sobre cómo es el proceso de acogida puntúan como bastante o mucho su grado de satisfacción con cómo se realiza es decir yo estoy convencido también porque por la información que hemos visto está muy claro cómo lo hacéis os implicáis muchísimo y funciona bien lo que hace que los chavales y las chavalas sigan en el sistema en vuestra intervención algo que es fundamental porque si no no se podría hacer gran cosa y luego la fase de salida esta tiene no solo en Cruz Roja esto se puede ver en otras investigaciones en otros grupos la fase de salida es muy complicada es una fase de riesgo de fragilidad de fragilidad frente a la incertidumbre de qué va a pasar conmigo ahora que me voy a quedar solo o que voy a quedarme con las redes que he podido construir a veces muy precariamente por la urgencia de la intervención por lo temprana que es por el temor a la salida y mucho miedo a la salida esto lo llevamos estudiando en el grupo desde el año 2005 se repiten todas las investigaciones es decir lo hemos visto también en la investigación de Cruz Roja ese temor a la salida el miedo a la incertidumbre la inestabilidad de las redes de apoyo que se han creado de una forma pues bastante rápida no son redes consolidadas muchas de ellas de hecho muchos chicos y chicas mantienen como red de apoyo los propios compañeros del piso o con los que han estado trabajando en el equipo etcétera la precariedad laboral las dificultades en el ámbito formativo algo que ha comentado también Gabriel González Bueno que es algo que es generalizado muy importante en la fase de salida que una mayoría de los jóvenes tal y como planteáis salen cumpliendo objetivos pero si hemos visto que es un cumplimiento cumplimiento parcial que no es un cumplimiento claro que la salida es frágil que el seguimiento está todavía por consolidar no hay una prospectiva sólida de donde se va a llegar ni hay una evaluación sistemática establecida en algunos territorios más que en otros y que la hay pero en general esto habría es un espacio a mejorar y os leo para acabar pues una cita que es muy bonita y que es así y que quizás sirva luego para la reflexión en el debate que dice incluso después de finalizar en el programa los y las jóvenes siguen acudiendo a este espacio que les proporciona tranquilidad desahogo y fuente de escucha creo que esto es básico que es un elemento muy importante utilizar cuando los cuando los chicos y las chicas salen y Ana continúas tú con el otro tema de intervención y luego acabo yo muchas gracias gracias Miguel bueno pues nuestra idea es continuar bueno pues redundando en esa complejidad de los perfiles en los que atendéis y que por tanto implica que las necesidades sobre las que intervenir tienen estos jóvenes son muy diversas requieren intervención en diversas áreas que son atendidas por los profesionales técnicos de los equipos territoriales de acompaña de manera interrelacionada no de manera estanca ni atomizada sino de una manera interrelacionada en nuestro análisis hemos llegado a identificar hasta 10 áreas en las que de una manera u otra de manera más intensa o menos dependiendo del perfil se trabaja y bueno os las voy a comentar muy de manera muy sucinta no me voy a detener en detallarlas en profundidad pero sí no quería dejar la oportunidad de mencionarlas bueno en primer lugar la cobertura de necesidades que ya ha comentado Miguel de necesidades básicas que es uno de los principios de Cruz Roja Española los equipos técnicos en su documentación buena parte de ellos identifican como una condición necesaria para que la intervención socioeducativa realmente pueda ser viable esa finalidad socioeducativa que tiene el proyecto como bandera para poder ser posible primero se tiene que dar esa condición necesaria que no en todos los casos se da y que en algunos casos en el caso de algunos jóvenes incluso se convierte en una fuerte limitación para poder avanzar en esa intervención socioeducativa en segundo lugar bueno comentar otras dos áreas de intervención que serían competencias personales y vivienda de alojamiento estrechamente relacionadas entre sí hasta cierto punto pues en los pisos de emancipación que gestiona Cruz Roja se trabajan sin lugar a dudas y muy bien estas competencias personales para la vida adulta pero bueno también incluye bueno pues acompañar a aquellos jóvenes que no tienen que no están inmancipados o que no tienen una posibilidad de alojamiento en ese proceso de consecución de ese alojamiento en la medida de las posibilidades en tercer lugar hablar de otras dos áreas que también bueno tienen interrelación entre sí porque por la influencia que pueden tener en la intervención y porque pueden actuar bien como factor de riesgo factor de protección que son la familia y la generación de redes de apoyo social en este sentido destacar sobre todo bueno la importancia de la familia en los procesos de intervención de acompaña bueno es algo que sí se menciona sí parece que los equipos son conscientes de la importancia que puede tener la familia para la intervención bien porque la pueden condicionar pero no hay una intervención sistemática en relación a la familia de los jóvenes bueno este es un reto un reto que tiene Cruz Roja Española y que tiene Proyecto Acompaña adelante pero que es un reto compartido por nuestra experiencia en nuestras investigaciones similares con otras organizaciones similares que trabajan con jóvenes en dificultad social con lo cual bueno simplemente destacarlo para que porque bueno consideramos que es relevante y que debe avanzarse en ese sentido por otro lado las áreas de formación e inserción sociolaboral que también están estrechamente relacionadas la área de formación desde el Proyecto Acompaña se considera vital por la importancia que tiene para favorecer una buena inclusión social o no la adquisición a través de la formación de determinadas competencias entre las que puede estar el aprendizaje del idioma en el caso del idioma del territorio en el caso de muchos jóvenes o el aprendizaje de incluso de competencias tecnológicas pero también la formación destaca por que se considera un valor para incrementar sus posibilidades de empleabilidad que no son muy elevadas vale entonces hay un gran esfuerzo por parte de los equipos territoriales del Proyecto Acompaña en ese sentido en formarles para incrementar en ofrecerles oportunidades de formación para incrementar sus posibilidades de empleabilidad en relación a la inserción sociolaboral hemos visto que se hace una gran labor de acompañamiento a los jóvenes para hacer posible o viable esa inserción laboral bueno desde bueno enseñarles a hacer un currículum a enfrentar una entrevista laboral acompañarles a empresas a hacer de mediadores con las empresas a facilitar apoyo a las empresas en todo lo que son gestiones pues de papeleo y demás para poder hacer viable la contratación por otro lado destacan también otras las áreas que también tienen cierta relación entre sí que son las áreas de salud y el área de ocio y tiempo libre en el área de salud se trabaja todo lo que es la adquisición y consolidación de buenos hábitos saludables que no siempre están presentes y también existe un acompañamiento a los recursos pertinentes para poder bueno tratar enfermedades dolencias trastornos consumos incluso adicciones previas existentes en los jóvenes todo eso queda reflejado en la documentación que hemos analizado y bueno el ocio el ocio existe un convencimiento dentro de los equipos técnicos del proyecto de la importancia del ocio como estrategia de intervención socioeducativa estamos hablando de que de un ocio valioso enriquecido de un ocio sostenible y bueno es un elemento a destacar por todo el potencial que efectivamente el ocio tiene como estrategia de intervención socioeducativa y que está asimilado en el modelo de intervención y por último como área de destacar bueno pues todo el trabajo que se hace en relación a la situación judicial y administrativa que presentan algunos jóvenes que requieren muchísimo apoyo y acompañamiento en este en este sentido y que en el caso de algunos equipos territoriales representa una buena parte de su labor para finalizar en relación a las áreas de intervención simplemente bueno comentar que para hacer viable una intervención efectiva en todas estas áreas los equipos de Cruz Roja realizan una importante labor reticular es decir que existe un buen trabajo de coordinación con administraciones con otras organizaciones del entorno próximo con otras áreas de la organización Cruz Roja española todo ello para hacer viable esa intervención tan compleja que requiere en algunos casos la actuación en diversas áreas de manera complementaria bueno paso a Miguel para ir finalizando nuestra intervención bueno pues continuo continuo ya para terminar nos entretenemos mucho más porque queremos hacer un resumen no hemos querido ni poner powerpoint estáis viendo es un esquema general he visto en el chat que estáis preguntando si os va a pasar información hay un infograma hay un informe ejecutivo que básicamente dice esto más ordenado lo vais a ver en ese informe acabo porque una parte muy importante del trabajo que hemos hecho tiene que ver con la intervención evidentemente os sonarán a todos pues igual a veces como pero grullada pues ya sabemos que lo estamos haciendo quizá lo importante es que se evidencia con datos y con ejemplos todo esto en el informe general está evidenciado y que más lo compartís es decir que lo importante es que sí que hay un modelo compartido y evidenciado para acabar hablaré de las modalidades de intervención y de las técnicas que utilizáis muy brevemente las modalidades las hemos ubicado en función de con quién trabajáis básicamente la hipótesis que tenemos de cómo trabaja Cruz Roja y mucho en este ámbito otras entidades sociales porque es bastante parecido es que trabajáis es una intervención integral pero individualizada focalizada en el sujeto que además es una filosofía de Cruz Roja él centrarse en la persona muy centrada en el sujeto donde otras modalidades de intervención como la intervención con el grupo de iguales la sociocomunitaria incluso con la familia cuando es posible lo que busca es ayudar a establecer redes sociales es decir es un trabajo tremendo de socialización el que estáis haciendo y es muy importante porque en esta edad es básico realmente es muy muy necesario y de apoyo y búsqueda de recursos económicos emocionales convivenciales para cuando el joven sea adulto para que esa autonomía sea real y esa emancipación sea real no haya dependencias ni institucionales ni personales ni económicas muy difícil con la situación y con la sociedad que tenemos pero es el empeño en el que estáis en el que estamos sobre esto destacar simplemente que la intervención individual es riquísima y hay cantidad de ejemplos os puedo decir que sólo de cómo se trabaja con los jóvenes y las jóvenes tenemos 946 citas casi mil citas que explican lo que estáis haciendo con unos con otros cómo lo enfocáis cómo están los pays cómo están las reuniones en las que habláis de estos temas ya hemos hablado de cómo es la metodología general simplemente quería aportar algunos datos que surgen del análisis de esta documentación elementos que compartís también como la importancia de la empatía en la relación con los jóvenes las jóvenes la importancia de crear canales de comunicación basados en la confianza sin confianza no es fácil trabajar el empoderamiento el hacer que se sientan dueños de sus vidas y que pueden hacer con ellas hasta cierto punto lo que planeen o lo que puedan planear siempre que sea algo realista la importancia de los educadores de los profesionales y de otros adultos como figuras de referencia resilientes y de resiliencia les ayuda a superar situaciones el establecimiento de límites es muy claro también están los contratos están múltiples documentos establecéis límites ponéis claro hasta dónde se puede llegar y de dónde no se puede pasar en las relaciones con los demás en la norma en cómo se convive en el programa pero a la vez hay mucha flexibilidad flexibilidad sobre todo para abordar situaciones inciertas que son el día a día del trabajo que tenéis yo creo que estos son elementos que sí caracterizan bastante la intervención y que son muy importantes hay una potentísima intervención con grupos de iguales lo que es lógico y lo que es razonable y además valioso hay 543 citas sobre cómo trabajáis el grupo de iguales desde las asambleas los talleres con los objetivos de potenciar la autonomía esto es lo que explícitamente ponéis es decir no es que nosotros lo que estamos contando es lo que hemos visto que hay y que está referido de forma constante el trabajo con grupos de iguales lo que busca es potenciar la autonomía con la ayuda del grupo dotar de cohesión y reforzar a los grupos en sí mismos esto a veces es muy difícil porque son jóvenes que no se conocían que se encuentran en ese espacio y requiere un trabajo potente para conseguir esa cohesión grupal prevenir situaciones de grupo con la ayuda del grupo perdón situaciones de riesgo con la ayuda del grupo y abordar la formación en competencias incluso la participación en temas sociales desde el propio grupo de iguales con el que se trabaja hay las actividades de ocio como decía Ana también las de mucha importancia cosa que es interesante y mencionáis dos cuestiones que son interesantes no solo por el ocio por el contacto con los demás por ampliar un poco el panorama evolutivo personal sino porque pensáis que es un buen espacio para gestionar emociones algo muy interesante y otra cuestión muy interesante es que ahí se encuentran otras posibilidades de intervención de otros actores sociales es decir no tenéis la vivencia de que el chaval pertenece a Cruz Roja sino que pertenece a una comunidad una sociedad y hay otras muchas vías que pueden ayudar a que salgan adelante la intervención familiar ha comentado Ana básicamente la narráis se habla muy poquito de cómo se trabaja con ella de que no hay mucha mención a actuaciones planificadas profesionalmente algo muy habitual también en este tipo de población en el ámbito de intervención psicosocioeducativa con este tipo de población y para acabar técnicas y herramientas de intervención que utilizáis pues realmente nada sorprendente son las que utiliza prácticamente todo el mundo el proyecto educativo individual proyecto individual en cada territorio le ponéis un nombre bueno esto está bien es interesante pero en el fondo es lo mismo el proyecto individual del joven compartido con el equipo de trabajo y la elaboración conjunta de este proyecto entrevistas y tutorías muchísimas reuniones de equipo habituales para trabajar los temas talleres infinidad de talleres es cierto que talleres más en unos equipos territoriales que en otros bueno esto es otra cosa que veréis en los informes no hemos dicho qué hace cada equipo territorial pensamos que hay que hablar en general y así lo hemos hecho de lo que hace Cruz Roja sin especificaciones intensas hablando de territorio sino de lo que hacéis juntos en unos sitios más en otros menos y el acuerdo contrato que muchos de vosotros de vosotras profesionales veis como fundamental ese acuerdo que se firma con los chavales ese contrato de que se hace ese compromiso conjunto de hacia dónde se va a ir y dónde se va a llegar el pacto de ahorro plan de ahorro para tener un futuro económico más o menos bueno por lo menos previsto yo no diría que resuelto para nada pero previsto y luego la metodología de las asambleas que es uno de los temas más interesantes las aportaciones más bonitas que hay de vuestras de vuestros documentos y vuestro grupo de discusión acabo aquí yo creo que con el agradecimiento que hay que dárselo a Maite a Carlos que han estado con nosotros en todo este proceso a todos los equipos territoriales y como no a nuestro equipo a Tere a Pilar a Eugenio que están aquí ahora viendo la presentación y bueno este es un producto de todos entonces esperamos que bueno que sea así y ya os escucharemos creo que tendremos oportunidad de escucharos más despacio a todos los equipos territoriales Ana no sé si quieres decir algo más por mi parte terminado no se te oye Ana perdón en algún momento tenía que pasarme no simplemente redundar en agradecimiento a todo a Fina Central a Maite a Carlos ha sido un placer trabajar todos estos meses con ellos muy fácil con todos los equipos territoriales cuando hemos podido coincidir con ellos vamos a seguir trabajando a partir de la semana que viene con lo cual estupendo y bueno pues a nuestros tres compañeros del equipo que están conectados y que bueno solo los hemos mencionado no les pones cara pero que han sido fundamentales hacer todo este trabajo de investigación Miguel y yo solos pues no hubiera sido posible como somos cinco y bueno también ha sido un placer y muy fácil trabajar con lo cual bueno yo creo que que poco más pues muchas gracias Miguel y muchas gracias Ana Eva la verdad es que ha sido un placer y y os agradezco que nos habéis puesto una presentación creo que habéis llegado de forma muy muy clara y y sencilla a a yo pues exponiendo los resultados de del informe ahora vamos a establecer un diálogo un diálogo un poco dirigido pero diálogo en el que participaréis Ana Miguel y también Carlos Chana García y y Lucía Silvestre Carlos Chana es el responsable del programa Infacia y Dificultad Social que todos conocéis ¿no? y toda la red territorial que nos está escuchando que inició la puesta en marcha de proyectos de emancipación ya por el año 97 y Lucía Silvestre ha sido responsable del área de infancia en dificultad social de Cruz Roja en la comunidad valenciana actualmente es voluntaria del proyecto acompaña en la oficina central es trabajadora social miembro de la comisión de infancia y adolescencia del colegio de trabajo social de Valencia con experiencia en residencias de niños y niñas y en intervención con jóvenes en situación de estutela y en la formación de profesionales desde hace 10 años y ahora nos apoya desde Bruselas o sea que bienvenida digo que aunque es un diálogo es un diálogo dirigido yo les voy a ir lanzando preguntas y por favor como dos minutos para que podamos luego establecer un diálogo con los participantes si os parece ¿vale? entonces empezamos por Carlos Carlos Chana después de escuchar a Miguel y Ana ¿qué consideras que son los elementos que constituyen las señas de identidad del proyecto acompaña hoy en día? tienes una perspectiva histórica de años en Cruz Roja y en proyectos de infancia entonces por favor cuáles son las señas de identidad de este proyecto en estos momentos vale buenos días y muchas gracias al ministerio a la UNED por acompañarnos en este proceso no voy a gastar ni estos minutos más allá solo indicar tres elementos que a mí me parecen fundamentales y que han salido ¿no? el primer elemento tiene que ver con una acción integral y compactada es decir es un proyecto que aunque surge en el año 96 97 orientado a la estutela pura y dura de los chicos que a los 18 años se les hacía la tarta y la maleta y tenían que asumir todas las riendas de su vida y que ha ido evolucionando más a un proyecto más integral ¿no? de acompañamiento entonces por un lado una acción integral que incide en todos los aspectos de la vida del joven tratando de integrar respuestas y servicios a través de un itinerario ¿no? enmarcado en el segundo elemento que sería el segundo seño de identidad que es la relación si no somos capaces de legitimarnos como personas significativas en la vida de los chicos podremos ofrecerles servicios o prestaciones pero no llegaremos digamos a las necesidades profundas que la exposición temprana al riesgo y al desamparo y a la vida en instituciones ha causado en sus vidas por tanto es una relación que se construye con los equipos de Cruz Roja y tenemos que ser capaces de configurarnos como esas personas que están en sus mapas emocionales desde donde poder integrar toda esa acción ¿no? que han ido manifestando los profesores de la UNED y el tercer aspecto tiene que ver con la acción voluntaria y la dimensión comunitaria ¿no? donde el joven tiene que deambular y donde el joven tiene que ser capaz de desenvolverse como cualquier ciudadano o ciudadana y por eso es importantísimo que Cruz Roja esté disponible para que estos jóvenes ejercen esos derechos como ciudadanos ¿no? se empoderen frente a la comunidad frente a digamos toda esa labor que ellos tienen que hacer tanto en la recepción de prestaciones y de servicios como en su contribución social que nos parece fundamental y ahí el elemento del voluntariado como referencia comunitaria y socioeducativa es fundamental Lucía muchas gracias Carlos Lucía se ha señalado que la participación de los jóvenes es uno de los principios clave en nuestro modelo de intervención ¿cómo se entiende esa participación de los jóvenes y las jóvenes en su proyecto vital? ¿qué límites tiene? y por otra parte ¿cómo se puede potenciar esa participación? micrófono enciende buenos días buenos días a todas y a todos bueno esta participación es clave es la base de la intervención a través de la voluntariedad es que podemos trabajar con ellas y con ellos elaborar esos itinerarios individuales que tienen puntos de partida muy diferentes en función de donde estén y en función de cada chico y de cada chica han de sentir que es suyo que es un itinerario suyo que lo que vamos a trabajar es por ellos y por ellas y tienen que ser protagonistas de todo ese proceso tenemos que ver qué quieren conseguir cómo lo vamos a hacer en qué tiempo quién estará implicado cuáles serán las evidencias de que lo hemos hecho y que ha habido éxito en esa intervención para ello la importancia del acompañamiento de la información de la orientación de la intervención de los profesionales que saben lo que hay que hacer límites muchísimos te diría falta de red de apoyo positivo en la mayoría de los casos sin referentes sin modelos a seguir en muchas ocasiones muchas en la gran mayoría de las ocasiones una falta total de garantías en la intervención trabajamos con recursos escasos de emancipación con hogares ayudas económicas que vienen o que llegan muchas veces tarde programas especializados que son poquitos dentro de todo ello problemas también para el acceso a los recursos municipales porque hay una gran movilidad cuando salen de estos centros y es difícil encontrar la apertura del expediente en el centro municipal de servicios sociales que corresponde la necesidad de priorizar la independencia económica sobre cualquier otro aspecto que esté influyendo en su vida en ese momento las barreras idiomáticas la brecha digital el desconocimiento del funcionamiento de la sociedad la poca autonomía muchas veces relacionadas con el mismo funcionamiento dentro de lo que es la residencia y el hogar donde han estado viviendo hasta esa mayoría de edad muchas veces también nos encontramos con escasa formación y experiencia para el acceso al mundo laboral en el caso de las personas extranjeras unos problemas ingentes con la documentación con regularizar su situación trabajos cuando se llega al mundo laboral trabajos que son precarios que no permiten cubrir muchas veces ni siquiera las necesidades básicas incluso cuando se tienen esos ingresos económicos el trabajar esos el gasto de esos ingresos el problema con el acceso a la vivienda utilización de recursos de sinogarismo no especializados el mantenimiento de la vivienda con la precariedad laboral se hace muy complicado muchas veces nos encontramos con algunos chicos y chicas con limitaciones cognitivas y son momentos en los que nos encontramos con límites que tienen que ver con el aumento de las situaciones de ansiedad estrés depresión porque el panorama a priori no es no es halagüeño no es ¿cómo podemos potenciar esa participación? pues yo creo que trabajando ya con la participación ya desde el propio sistema de protección pero también como sociedad aumentando los espacios donde los chicos y chicas puedan participar ya desde edades muy tempranas para generar ese espíritu de participación y de autonomía también en los programas específicos de emancipación y trabajar la adquisición de habilidades que poco a poco se van a ir desarrollando y harán que puedan participar tanto en su itinerario de vida propio como a nivel social y transmitiendo significación en la intervención aportándoles que son alguien que nos importa que no son un número más con personas adultas de referencia que les sean siempre las mismas que conozcan de sus cosas de las cosas que les están pasando y respetando siempre cada proceso individual definiendo objetivos alcanzables a corto plazo estructurando la intervención que sea predecible por lo menos cuál es el itinerario y cómo lo vamos a llevar y sobre todo que sean los protagonistas de todo ese proceso Gracias Lucía Miguel yo no sé si lo has comentado tú pero bueno la pregunta es para ti de las más de mil citas que habéis analizado hablabas de que nos centramos siempre en las respuestas en la situación del joven o de la joven y que hay mucho recorrido pero bueno este es nuestro trabajo y también el objeto del estudio pero decías que hablábamos poco de qué le pasa a los equipos entonces tú crees que teníamos que analizar qué le pasa a los equipos ver los retos de la actividad de los equipos cómo lo haríamos piensas que sería un ejercicio de transparencia y que nos puede ayudar a mejorar también el trabajo el micrófono el micrófono sí pues bueno son unas cuantas preguntas que además complejas de responder pero interesantes lo uniría un poco a lo que comentaba Lucía de la participación y cómo potenciar la participación de los jóvenes yo creo que el tema de las narraciones lo que hemos visto en el estudio es habitual también no es raro verlo en otros estudios es que se narra lo que pasa desde lo que le pasa al joven a la joven su trayectoria cómo mejora cómo empeora hay alguna referencia a qué se hace y cómo se hace desde los adultos que están con ellos que trabajan con ellos más desde los que están fuera que desde los que están cerca falta desde mi punto de vista no tanto hablar de cómo son los equipos y cómo funcionan ellos sino cómo narrar conjuntamente vamos a ver el cambio en la vida de estos chicos y estas chicas una vez que entramos y está comprobado en otras investigaciones tiene que ver con quién somos con qué hacemos con ellos como personas como equipos narrar eso y narrárselo al menos al joven o con el joven es muy importante entonces creo que tiene que ver con la participación porque un paso más allá de la participación en tu propio proyecto vital es la participación en el entramado que te ayuda a sacar adelante el proyecto vital es decir cómo participas tú los que dan el paso a participar en Cruz Roja como voluntarios están dando un paso pero cómo participas tú en una entidad donde lo que se centra se centra en tu trayectoria pero no hay narración de cómo te vive el otro cómo te vive el profesional compartir contigo en qué se puede haber equivocado qué puede haber hecho bien la persona que está contigo en esa trayectoria porque a veces no se equivocan los jóvenes nos equivocamos nosotros y es normal es decir esto es algo habitual normal porque no siempre sabemos cómo hacer las cosas esa narración compartida me parece que es un derecho porque cuando narramos hacia el exterior estamos también posicionando a los demás sobre la situación del otro y no es solo la del otro es la nuestra también es decir no sé si me estoy explicando cuando tú haces un informe y lo mandas para que se tome una decisión en torno a una ayuda económica a la posibilidad de encontrar una vivienda cuando salga de la entidad no lo está haciendo solo el joven lo estás haciendo tú con él y yo creo que eso hay que hablarlo narrárselo al que está fuera y hacia adentro pero es decir una cosa es contar al otro cómo funciona una persona con la que estamos trabajando y otra cosa es contarte a ti mismo cómo estás trabajando contar al chaval a la chavala qué estás haciendo por qué lo haces y en qué repercute lo que haga él o ella que yo estoy convencido que se hace muchas veces pero no se cuenta no se puede encontrar en lo que hemos visto no lo hemos encontrado y contar al equipo y contar con el equipo para saber cómo estás moviendo esta situación compartida digo esto porque la adolescencia no se participa igual en la infancia que en la adolescencia que en la juventud estamos hablando de personas que son adultas y que salen a la vida adulta que están en la vida adulta con nosotros entonces yo creo que este tipo de narración es muy interesante otra cosa es que esto se le cuente a todo el mundo evidentemente no es una narración interna del dispositivo pero sería muy peligroso que todo esto se contara se hiciera como decías tú transparente tiene que haber transparencia interna pero yo creo que hay que tener mucho cuidado porque cuando tú mandas un informe pues estás moviendo elementos que no sabes hasta qué punto van a funcionar con ese tipo de trabajo no sé si me he explicado creo que que esto de la de la participación y de la intervención tiene mucho que ver con qué es cosa de todos no sólo de cómo avanza el joven en su proceso Muchas gracias si te has explicado Ana ¿cómo introducir la evaluación por parte de los equipos de su propia actividad? A ver bueno consideramos que es fundamental potenciar procesos de reflexión sistemática de manera sistematizada y procedimentada vale reflexión sistemática entendiendo que además es una competencia clave de la sostenibilidad vale entonces si queremos avanzar hacia planteamientos vinculados hacia la sostenibilidad y la sostenibilidad entendida en nuestro ámbito desde una perspectiva social entender que la reflexión sistemática igual que el pensamiento crítico en el que se basa esa reflexión son competencias fundamentales entonces creemos que hay que potenciar esos procesos de reflexión sistemática entre los profesionales de los equipos una reflexión que debe estar procedimentada sistematizada de alguna manera que debe ser no solo individual también grupal que debe ser oral que seguramente sucede en muchas reuniones de equipo pero que también tiene que tener un componente escrito porque nuestro pensamiento elabora de maneras distintas y la capacidad de crítica es distinta cuando escribimos que cuando hablamos y yo creo que bueno que potenciar esos procesos de reflexión sistemática ayudarían en gran medida a los profesionales por distintas razones porque les va a permitir identificar estrategias eficaces que tienen automatizadas en su manera de hacer en su buena manera de hacer en su buena praxis también ciertos riesgos que hay en la rutina amenazas que puede haber en esa rutina en ese proceder rutinario identificar oportunidades que ofrecen algunos cambios que en algún momento inexorablemente ha habido que acometer en definitiva salir de la propia zona de confort vale entonces esos procesos nos parecen fundamentales que se tienen que potenciar más y que no dudamos en que se producen pero es verdad que no nos ha llegado documentación relativa a esos procesos y que eso implica que se tiene que sistematizar y procedimentar más muchas gracias Ana Eva Carlos hasta qué punto es compatible la atención directa a necesidades más básicas de los jóvenes y el fomento de su autonomía ¿conviene que esto se lleve a cabo por el mismo equipo o por otro equipo o sea por el equipo socioeducativo o por otro equipo de la de Curroja puede resultar contradictorio? Yo perdón Sí en primer lugar yo creo que es importante tener en cuenta que este no es un proyecto de emergencia social aunque en ocasiones derivado de la de la crisis socioeconómica del 2008 o digamos del COVID nos hayamos visto abocados a una respuesta de emergencia social nuestra intención cuando cuando nacimos hace casi 24 o 25 años era posibilitar procesos de autonomía y de emancipación pero es verdad que las condiciones sociales económicas del país derivadas de diferentes causas les han abocado a perpetuar la situación del desamparo que muchas veces fueron la causa por las que entraron en el sistema de protección partiendo de esta premisa me parece que efectivamente las prestaciones materiales económicas son fundamentales para asegurar unos mínimos vitales y de hecho acogemos con esperanza el anuncio que hizo el comisionado contra la pobreza infantil la semana pasada en la comparecencia del congreso de diputados que pretendía adelantar la edad de acceso al ingreso mínimo vital al salario mínimo vital que nos parece una herramienta pero desde luego las prestaciones se pueden integrar dentro del proyecto o a través de otros ámbitos de la organización como el programa de extrema vulnerabilidad como el plan de empleo o incluso desde los propios servicios sociales que es la entidad pública que debería estar garantizando este tipo de atenciones el núcleo digamos duro de la intervención del proyecto es como nuestros equipos educativos de profesionales y voluntarios nos constituimos en sí mismo como recursos para los chicos para abordar necesidades profundas y muchas veces intangibles en lo concreto que tiene que ver con su exposición temprana al riesgo y al desamparo y la vida en instituciones cómo somos capaces de generar procesos de reparación del daño que ha generado todo esto en sus vidas y cómo al final nos constituimos como guías de resiliencia en la vida de estos jóvenes y desde ahí armar un proyecto vital de donde vivir autónomamente y donde ejercer tus responsabilidades y tus derechos como ciudadanos yo creo que ese es el reto las prestaciones están bien y son necesarias y para nosotros es verdad que es el principal instrumento por lo menos a corto plazo en inicio de la relación es la excusa desde donde poder construir una relación que no es la de consumir servicios o consumir ayudas sino que es que al final el chico nos integre en su mapa emocional y desde donde nosotros podamos poder acompañarle y ellos nos permitan ser acompañados y ya desde la adultez no desde la continuidad de la protección o sea desde que el chaval cumple 18 años tiene que ser tratado como adulto y tenemos que ser capaces de devolverse esa parte de realidad para que él pueda ir construyendo ese proyecto vital Lucía tú que has participado en el terreno ¿no? a pie de calle que has trabajado en los equipos en Valencia ¿qué es lo más complejo del trabajo del equipo en el proyecto Acompaña? ¿qué piensas qué mayor formación necesitarían nuestros equipos o cómo adquirir más competencias o experiencias? Creo que la principal dificultad es atender a la heterogeneidad del grupo de chicos y chicas que atendemos ¿no? el atender a las circunstancias concretas que hay en cada caso con cada chico y con cada chica además trabajando vuelvo a reiterar con muy pocas garantías con muy pocas garantías en el sentido de que puedan disponer de de ayudas o o de recursos que puedan apoyar ese tránsito pese a todo ello además los equipos tienen que transmitir ilusión motivación vincular con ellos para ser alguien significativo a través de 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 donde como punto de partida para poder intervenir con ellos adecuar los tiempos de los recursos ¿no? de las estancias en los pisos las ayudas económicas cuando llegan las ofertas de trabajo a las que tienen opción en algunos casos a los tiempos del proceso de autonomía de cada joven que es diferente en cada en cada uno y en cada una de ellas ajustar esas expectativas que normalmente están desajustadas por el desconocimiento que tienen en la salida de los centros esa búsqueda muchas veces de un recurso habitacional porque salen como bien decía antes Carlos con el cumpleaños y la tarta de cumpleaños y la maleta y esa búsqueda de recursos habitacionales en un momento de emergencia y que además sean adecuados para poder dar respuestas adecuadas a las situaciones de estos chicos y chicas que tienen unas características especiales por el hecho de ser adolescente de estar transitando hacia esa vida adulta además en el caso de las personas extranjeras adecuar su tránsito todo esto que estamos contando a las posibilidades que les oferta la situación que tienen regular o no si tienen permiso de residencia o residencia de trabajo en ese proceso y las exigencias y dar respuesta a las exigencias que la ley de extranjería les impone también el posibilitar el acceso a ese mundo laboral en especial con personas con discapacidad y con personas extranjeras por esta situación que estaba exponiendo anteriormente y vincular y ser significativos y significativas con ellas a través del respeto de la paciencia de la comprensión de la empatía de la buena comunicación de saber de los recursos que hay y muchas veces hasta incluso del sentido del humor para llegar a ellos y ellas ¿en qué necesitamos más formación o qué tiene que adquirir en qué tenemos que adquirir más experiencia? pues desde mi punto de vista tenemos que estar actualizados en los lenguajes significativos de las personas jóvenes e incorporarlos dentro de la intervención para también conocer y saber utilizar generar red con los recursos comunitarios a los que tiene derecho ese chico o esa chica por el hecho de ser un ciudadano o una ciudadana de una ciudad de una población concreta tenemos que tener conocimientos de extranjería de salud mental de género de intervención con jóvenes de las peculiaridades que tiene la intervención grupal la intervención integral holística el no parcelar los problemas al final el chico tiene problemas o tiene que resolver para ese tránsito hacia la vida adulta diferentes aspectos pero no nos podemos parcelar lo tenemos que tener en cuenta desde la globalidad y no únicamente tenemos que dar respuestas desde los equipos nuestros sino trabajando de esa manera generando red y luego pues ellos lo que nos trasladan o lo que nos han trasladado nosotros siempre es que necesitan contar con profesionales que además de todo lo que es puesto sepan lo que están haciendo y sepan orientar adecuadamente no desde otro posicionamiento de lo que debería ser sino aterrizados debemos estar aterrizados en la realidad que hay en la localidad donde el chico y chica está está residiendo para poder darles el acceso a la mayor parte de los recursos a los que puedan acceder para transitar hacia esa vida adulta de la mejor manera posible yo creo Bueno como no hay muchas preguntas en el chat que os animo a que hagáis preguntas sigo yo preguntando a nuestros invitados y participantes entonces Miguel hay una cosa que ha dicho Gabriel que es cierto que en este país tenemos dificultad para tener datos reales hacer un estudio longitudinal hacer un mapa saber qué ha pasado con estos chicos cuando están bajo la tutela incluso pues imagínate cuando ya son tratados como adultos y están fuera del sistema entonces estos jóvenes a los que en algún momento se les ha acompañado bien por una entidad pública o bien por una entidad como Curroja u otra cuando salen de todo este proceso ¿qué ocurre? ¿qué pasa con ellos? ¿hay un pronóstico? ¿una idea sobre sus vidas? ¿tenemos algún dato? Bueno esto ya pues te cuento sí hombre en Curroja ahora mismo tenemos los datos que hemos recibido hay un seguimiento a la salida más depende del territorio del joven de la joven más extenso menos con más información menos pero no se ve una prospectiva porque es difícil no se plantea no hay no hay un planteamiento hay un planteamiento teórico pero es muy difícil llevarlo a la práctica hacer ese seguimiento cada tres cada seis cada año porque yo me imagino por todo lo que ha dicho Lucía pues trabajo es complejísimo ¿no? es muy heterogéneo sale uno y entra otro entran dos ¿no? entonces yo creo que evidentemente demasiado hacen los profesionales ¿no? es algo que habría que estructurar de otra manera este es un tema muy interesante porque pues ya a principios de los 2000 se empezó a plantear ¿no? qué hacemos con estos chavales comentaba Gabriel que es importante la salida del tránsito a la vida adulta a nivel humano a nivel económico y yo diría y también a nivel social es decir define a una sociedad que los jóvenes que han tenido problemas y con los que se han trabajado estén no solo incluidos en la sociedad sino como dicen nuestros colegas canadienses que participen que se impliquen que se comprometan con esta sociedad es decir los jóvenes con los que está trabajando Blue Roja y otras entidades en este sector lo ideal no es solo que tengan un trabajo y una casa sino que se sientan parte de la sociedad que no se sientan fuera una vez están ya dentro de una población normalizada sino que se sientan personas que pueden hacer cosas por su sociedad que se comprometen al principio decía cuando planteamos esto yo recuerdo en la comunidad yo todavía trabajaba allí en la Comunidad de Madrid y el planteamiento era bueno vamos a hacer a ver qué pasa con los que salieron un año después tres años después pues no se aceptaba no se aceptaba es decir hablo ya de hace años porque había miedo a lo que pudieran decir los jóvenes nosotros en el grupo hemos hecho ya este tipo de investigación yo creo que Blue Roja sería muy interesante precisamente por la heterogeneidad aunque es muy difícil precisamente también porque es muy difícil localizar a los jóvenes cuando vienen de espacios tan diversos pero sí tenemos resultados mira tenemos una investigación que se hizo entre 2004 y 2008 con el proyecto EFIS el proyecto EBAP lo hemos tenido en marcha con la comunidad hasta el año pasado hemos hecho dos evaluaciones de jóvenes que salieron un año después de salir del dispositivo y la primera que hicimos había jóvenes que habían salido hacía tres, cuatro años y hay resultados y son bastante esperanzadores con todas las limitaciones que tiene la investigación esta era Cuanti las dos son Cuantis cuantitativas con todos los límites que tiene este tipo de investigación primero encontrarlos los que no encuentran siempre queda la duda de estos cómo están pero los que encontramos con un proceso selectivo fiable pues te digo la mayoría estaban satisfechos con sus vidas estaban bien tenían o trabajo precario en la mayoría de los casos pues ya sabemos de qué trabajan peluquería las chicas reponedores de almacenes los chicos alguno era educador o trabajador social alguno tenía otro tipo de profesión ingeniería pero la mayoría en trabajos bueno pues básicos con no grandes recursos con periodos de paro y de trabajo una parte de ellos pero viviendo su vida tranquilamente bien implicados bien bien situados en su espacio laboral con amigos con redes sociales funcionando parte de estas redes todavía con jóvenes con los que habían compartido su estancia en recursos de protección una cosa muy importante con excelente recuerdo de las personas que les ayudaron en ese tránsito a la vida adulta de sus educadores trabajadores sociales de los profesionales que estuvieron con ellos explícitamente les pedíamos una valoración y todas eran altísimas de hecho es uno de los temas preguntándoles qué es lo que recuerdas mejor de tu paso por el sistema de protección eran las personas con las que habían estado los adultos los profesionales con los que habían estado y una pequeña parte de estos jóvenes con problemas claro de estos que hicimos el seguimiento pues en tres cortes uno es en 2008 otro en 2016 y otro en 2019 una parte con problemas evidentemente o en la cárcel o con problemas con la justicia o en la calle sabemos que hay chavales nosotros llamamos egresados estutelados nos parece un término un tanto peyorativo nadie es exálogo suena como a expresidiario no son estutelados son chavales que han salido de un sistema hay chavales en la calle y nos asusta y nos indigna claro que los hay pero son muy pocos en comparación con los que no están en la calle están trabajando y hay recursos para atenderlos entonces esto te puedo decir donde están yo creo que son los típicos chavales de los que no hay mucha información cuando salen hay poca que se consiga después pero a los que se les espera la salida diría yo porque vienen vuelven se toman un café te cuentan esto es habitual o sea en todas las entidades pasa y en Cruz Roja también porque está escrito la cita que os he leído antes era así es que vuelven y te cuentan y vuelven porque es un espacio de refugio de protección de escucha eso es importantísimo solo eso ya tiene un valor tremendo y me callo que ha hablado muchísimo bueno sí una cosa quería decir todo esto y creo que hay que decirlo todo esto es información fiable que sirve para frenar la desinformación a la que nos someten a ciertos medios de comunicación la indignación con la que uno con la que uno tiene que escuchar la ignorancia que criminaliza a los jóvenes y a las instituciones que trabajan con ellos si se trabaja se trabaja bien se consiguen cambios y no se cuenta y tenemos que aguantar a ciertos personajes mediáticos que cuestionan absolutamente todo que dicen que estos jóvenes son delincuentes es mentira la delincuencia en los jóvenes egresados no llega al 15% se queda en el 12 en el 8 la inmensa mayoría no son delincuentes son chavales que han tenido problemas y que han salido adelante y luego otro elemento estoy hablando muchísimo pero es que lo siento es un tema que me entusiasma es el problema que tienen y que tenemos que yo he tenido cuando era profesional de las profecías autocumplidas porque muchos pensamos pensáis que estos chavales no van a salir adelante salen y bueno hemos preguntado en este seguimiento que hemos hecho hemos preguntado tú qué piensas que el chaval con el que está trabajando va a salir adelante en los próximos dos años y todos te dicen el 80% sí porque con todo lo que han aprendido van a salir adelante y qué piensas que pasará dentro de cinco años cuando ya sea más adulto y tal la mitad de los profesionales nos decían que pensaban que iban a fracasar que iban a volver a estar en situaciones de dificultad este es otro problema que tenemos yo lo siento soy muy positivo pero creo que el sistema funciona no funciona perfecto es muy difícil porque no hay los recursos que hacen falta pero quien está trabajando con estos jóvenes está consiguiendo en gran medida que salgan adelante y hay datos para confirmarlo y muchas gracias muchas gracias voy a intercalar las preguntas del chat sobre las que tenía preparadas entonces hay una pregunta que dice si se ha incluido en los trabajos el proyecto a los jóvenes inmigrantes que llegan solos a España la pregunta es de la Fundación Raíces y continúa la pregunta diciendo por ejemplo en Madrid Oceta donde hay un centro de Cruz Roja Carlos Miguel Eva Ana Ana mejor Ana vale sí por supuesto es una población importante entre los jóvenes migrantes no acompañarse una población importante dentro de los jóvenes a los que atiende Cruz Roja en sus distintos equipos territoriales con más reminencia en unos que en otros pero sí es que es una a ver esta población ha adquirido una importancia impresionante en los últimos años en todo lo que tiene que ver los servicios de atención a la juventud a la adolescencia y entonces sí por supuesto están ahí lo que pasa que bueno no se les ha identificado por esa en el perfil no se les ha identificado por esa característica concreta hay jóvenes de estas procedencias que están en los distintos perfiles que hemos enunciado al inicio pero por supuesto que están contempladas y tienen un penso importante muchas gracias también para ti dice respecto al tema de la necesidad de evaluación que ha comentado Ana de la intervención individual y del programa no debería ser una obligación dado que además de crear evidencia puede justificar la inversión y más si hay fondos provenientes de la administración claro a ver desde mi punto de vista cuando hablo de potenciar hombre hablo de bueno de la necesidad de que de que esto se incorpore al hacer de los equipos de manera no sé si obligatoria es que me cuesta decir un poquito esa palabra en un ámbito con adultos y con profesionales pero sí que es un consideramos que es un ámbito a reforzar y que bueno que además es que vincula como he comentado antes con uno de los principios que está incorporando Cruz Roja en su filosofía que son los ODS todo lo que es esta evaluación tiene que estar fundamentada en competencias que son el pensamiento crítico y la reflexión sistemática ambas se consideran competencias fundamentales para potenciar esa sostenibilidad y hacia ahí vamos y Cruz Roja lo tiene completamente asumido lo apoya lo potencia lo está trabajando por lo tanto sí claro contestando a la pregunta sí debería ser un compromiso obligatorio así que Lucía la familia es la familia importante en el proceso de intervención si es así porque nos incorpora un trabajo más relevante con ella como referencia cómo puede mejorarse la intervención familiar sé que ya ha salido ha ido saliendo ha ido contando Miguel y Ana en el análisis así que brevemente desde tu experiencia Lucía yo os cuento yo creo que la familia es siempre importante por la significación que tiene en todas nuestras vidas y desde ahí pues en estas historias que han pasado muchos y muchas de ellas pues especialmente para reescribir la historia que hizo que saliesen de su casa muchas veces es muy importante ello pero creo que es la persona joven la que desde su protagonismo en ese itinerario es quien puede dejar entrar o no la participación con nuestra orientación y nuestro acompañamiento en muchas ocasiones sí pero tiene que partir de que él o ella quieran que pueda incorporarse después habrá diferente casuística tenemos familias que no están en nuestro país y con las que las barreras idiomáticas nos es muy difícil contactar y establecer intervenimos a través de los discursos que pueden dar los chicos de ese apoyo de esa familia en la distancia pero hay veces que la familia no vive no está otras con las que no se tiene relación hay un conflicto tan grande que no se quiere volver a tener relación con ella hay veces que están pero no quieren participar y a veces incluso limitan la intervención porque están más centradas en objetivos a corto plazo y pues no sé la obtención por ejemplo de dinero o limitan una proyección más ambiciosa en su ciclo vital en ocasiones digo luego cuando está y quiere y se compromete en la intervención pues es uno de los agentes con los que contamos para la obtención de esos objetivos por supuesto y desde ahí pues si se implica tenemos que trabajar para que haya un respeto sobre las decisiones que ha tomado ese joven y acompañar también a esa familia y a esa relación que se que se deberá reescribir desde una no culpabilización ¿no? de lo que aconteció en su momento para que saliesen del hogar familiar y trabajar yo creo desde las desde las fortalezas asumiendo y formalizando también ese compromiso como hacemos con los chicos y chicas con la firma de contrato porque si no el dolor que podemos infringir en algunos o algunas de ellas dependiendo de su historia puede ser muy muy grande entonces trabajar con ellas ¿qué va a hacer en ese proceso? ¿cómo? ¿cuándo? ¿cuál será la evidencia para saber si lo ha hecho o no lo ha hecho? y bueno pues reforzando la toma de decisiones del joven y acompañando como decía a esa a esa familia y también reforzándolo pues a través de la formación específica de las personas que trabajamos con los chicos y con las chicas y con esas familias porque es un tema muy delicado muy complejo y que tendríamos que abordar con mucha cautela muchas gracias Lucía yo voy viendo cómo se va desconectando gente sabéis que este sistema de trabajo no presencial nos permite llegar a muchas más personas que si estuviéramos de carne y hueso quiero decir aquí en la sede de Cruz Roja presentando el proyecto y nos ha permitido estar conectados y conectadas todas pero es importante que no no nos alarguemos porque sabéis que es un sistema también que termina cansando porque tenemos miles de webinars y de teams al día entonces una pregunta para los cuatro rápido era para una pero la voy a hacer a los cuatro y rápida ¿qué es lo mejor que se hace en el proyecto Acompaña? Empezar el que quiera Miguel Ana Carlos Lucía Pues seguimos ese orden si quieres es más fácil ¿no? Hombre yo creo que lo hemos dicho yo creo que hay muchísimas cosas que están mencionadas desde el precisamente acompañar apoyar estar con los chavales conseguir que salgan adelante a ver si estaría bien ¿no? hacer una investigación a largo plazo a ver cuántos han salido como yo creo que a Cruz Roja y a quienes trabajáis siempre es un dato importante ¿no? Trabajar en red y con red para socializar yo creo que esos son grandes éxitos ¿no? de lo que estáis haciendo a mí me parece que la ilusión las ganas de trabajar el interés que tienen las personas con las que hemos podido contactar en el proyecto son importantísimas ¿no? y luego la línea de buscar argumentos de buscar esto información me parece que es importante es decir poder romper con la reflexión sobre información sobre lo que haces con información contrastada pues estas ideas que tiene uno y que plantea por un lado el otro cree lo contrario romper la opinión ¿no? la reflexión sobre los buenos deseos sobre la falsa información yo creo que es sobre las profecías que no se cumplen porque no son reales creo que es muy importante ¿no? que esta línea de que estemos todos aquí ¿no? de que podamos seguir estando de compartir la información hablar de ella poner pros y contras fundamental gracias a ver por mi parte pues a ver profundizar o destacar o resaltar bueno cosas que ya ha comentado Miguel porque efectivamente son las que nos han parecido más relevantes se acompañan muy bien se vinculan muy bien con los jóvenes se atienden muy bien a las características individuales que presentan perfiles tan heterogéneos y tan complejos en consecuencia eso redunda en un muy buen hacer de intervención individual potente en algunos territorios además se hace una muy buena intervención grupal ¿vale? que sería importante transferir a otros territorios como buenas prácticas ¿no? y el trabajo reticular lo ha comentado también Miguel el trabajo en red que se logra hacer con otras áreas de Cruz Roja con otras organizaciones con empresas del territorio próximo y demás es muy bueno y bueno está reflejado en la documentación que hemos podido analizar y en las interesantes conversaciones que pudimos tener en junio con parte de los profesionales que trabajan en los equipos Muy bien ¿Lucía? Pues en mi caso yo creo que en la experiencia que tenemos nos nos hace buenos en el un poco voy a coger lo que ellas y ellos nos dicen ¿no? que les gustan las personas profesionales que somos cercanas que respetamos los procesos que somos empáticas que podemos reflexionar con ellos que trabajamos las habilidades y las competencias y sobre todo que conocemos y sabemos los recursos y las cosas que van a poder hacer para situar y ajustar las expectativas y desde ahí emprender un camino conjunto con ellas y ellos Carlos para cerrar pues fundamentalmente yo creo que es la aceptación incondicional de cada joven y el ser capaz de buscar respuestas conjuntas en función de la realidad porque la realidad es muy heterogénea aquí no ha salido por ejemplo la cantidad de jóvenes que no estuvieron nunca bajo el sistema de protección porque desde el 2008 se frenaron muchas medidas y que se han hecho mayores en contextos de riesgo entonces hay que buscar respuestas en función de cada realidad y yo creo que eso es lo que hace bien la organización el armar un itinerario en función de cada realidad de alta de media o de baja exigencia y en función de las posibilidades reales de poder ejercer los derechos de ciudadanía pues hasta aquí el debate y el diálogo y la presentación deciros a los asistentes que el modelo acompaña publicará y difundirá como hemos comentado al principio una infografía y un resumen ejecutivo y además una página web que es acompaña que mis compañeros van a poner ahora en el chat la dirección de la página web esto lo recibiréis en el resumen ejecutivo en los próximos días y ya para terminar quiero dar las gracias pues al director general a Gabriel por habernos acompañado aunque estos momentos ya se ha despedido a Tony Bruel el coordinador general al equipo Otava por ayudarnos y acompañarnos en todo este proceso y aquí en el chat por estar con nosotros a Miguel Melendro y a Ana Eva Rodríguez a Lucía Silvestre y a Carlos Chana y también quiero dar las gracias a Maite por la organización de todo este evento y por estar también coordinando el proyecto así que y muchas gracias a toda la red territorial por el esfuerzo durante este tiempo y este año atrás para ir construyendo este modelo muchas gracias gracias Gracias.